Este arco que vemos es un arco del siglo XVII y es un hueco que se abrió en la muralla, la estamos viendo desde el interior, que se abrió en la muralla cuando en el siglo XVII parte de la torre islámica se cayó y se reconstruyó parcialmente. Cuando nosotros lo encontramos en realidad era el hueco que daba paso a una alacena de la antigua cocina del siglo XIX, era una cosa curiosa porque no entendíamos muy bien porque estaba bovedado esa entrada y cuando picamos la pared nos apareció esta intervención dentro de la muralla islámica, ya os digo, del siglo XVII. Esta habitación ha quedado de una manera muy curiosa y os tengo que hacer una advertencia, si venís en primavera y os asomáis a la ventana, preguntaos por qué os apetece tomar nísperos. ¡Gracias!